En segundo lugar, voy a ser breve, no les voy a agradear mucho, quiero señalar que su poesía está tocada por los grandes problemas que le dejó vivir a ella como persona. ¿En qué sentido? No en un sentido netamente autobiográfico, sino como generación. Y en esto también inclaudicable y también no renuncia a su posición crítica. Lo que fue la Guerra Civil Española, lo que fue, tal vez ella era muy joven cuando todo esto ocurrió, pero la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, los campos de concentración, todo eso está en su obra, está esa injusticia humana, está ese dolor del género humano, está ese hombre fósil de alguna manera aullando, gritando constantemente por un mejor futuro, por un mejor pasar del ser humano. Su obra, sin duda alguna, tiene que encasillarse, entre comillas, hay que encasillar una obra o pensar una obra, dentro de una poesía metafísica también, dentro de una poesía filosófica, dentro de una poesía que se hace eco de su tiempo y que denuncia los horrores de su época. Pero al mismo tiempo, y este es un tercer elemento que yo creo que es interesante tener en consideración a la hora de leer su obra o releer su obra, es que ella no renunció tan poco a sus utopías. Me acuerdo perfectamente con la caída del muro, con tantas cosas que ocurrieron, ¿no es verdad?, o que han ocurrido en estos 20 años, o 30 años últimos, ella siempre se mantuvo fiel a sus ideales, fiel a su pensamiento, fiel a una utopía, ¿no es cierto?, y a un ideal, podríamos decir, de una mejor convivencia del género humano. Y eso también está reflejado su obra como uno de los elementos centrales, ¿no es cierto?, de la existencia. En los cantos a Nadir, un texto realmente hermoso, ¿no es cierto?, yo recuerdo ahí hay una mirada, ¿no es cierto?, sobre su hijo, ¿verdad?, o una mirada sobre un hijo, ¿no es cierto?, que es el ser humano, evidentemente, puede ser su hijo carnal, pero al mismo tiempo es el hijo que ella concibe como el hombre del siglo XX, ¿no?, donde dice, a Nadir, si te dijera que acabas de nacer junto conmigo, me tendrías más confianza, pero ya ves, la fatalidad ronda mis puertas y no puedo mentirte. Entonces tu planta bailará sobre los cristales líquidos de la lluvia y reirás como una niña recién parida. Está este mundo, esta fatalidad, este horror que ella ve, que no puede mentirle a su hijo, no puede mentirle a Nadir, no puede de alguna manera renunciar a contarle lo que es la realidad, pero al mismo tiempo está esa maravilla, esa esperanza de la lluvia, de la renovación, ¿no es cierto?, del agua como símbolo de vida, donde reirá como una niña recién parida. Entonces, insisto, podríamos hablar ahora sobre la obra de Estela, yo nada más que quiero señalar estas cuatro o cinco cosas, ¿no es verdad?, pero insisto, creo que de alguna forma su obra todavía no ha sido lo suficientemente procesada, no ha sido lo suficientemente estudiada y en ese sentido yo mismo me he comprometido en lo personal, en mi clase, en mi universidad, ¿no es cierto?, y donde pueda hablar de su obra y investigarla y darle a los jóvenes, ¿no es cierto?, a los jóvenes que tanto la quisieron y que ella tanto quiso, además, y donde veía siempre ese futuro, esa posible esperanza que ella, como digo, nunca, a la cual nunca renunció, ¿no?, a esos jóvenes la posibilidad de estudiar, reflexionar y, insisto, ¿no es cierto?, discutir y publicar su obra. Estas son algunas palabras nada más, muy superficiales, si ustedes quieren en este minuto porque es muy poco el tiempo, mucha gente tiene que hablar, pero en lo personal también yo quería terminar esta pequeña intervención, ¿no es cierto?, luego de la cosa como más fría y más rojana, que es la mirada, ¿no es cierto?, que puedo tener como estudioso de su obra, como lector de su obra, ¿no?, con un poema, un poema que le escribí, ¿no es cierto?, cuando supe que ya estaba en otro lado, como acá. El poema se llama Estela. Y verás con otros ojos la superficie plana del mundo sin sentido, sin gloria, sin pasión, y no habrá ni un solo lirio que atrape tu belleza para enrostrar mi pena de perro a medianoche, y ya, sin despedidas, en el murmullo insomnio, habrás cruzado el cielo con tu palabra sola. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.